Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que estén bien dentro de lo que cabe con toda esta situación tan complicada que estamos pasando todos nosotros. Voy a salir de bañar, hace unos 10 minutitos y me iba a maquillar pues para estar aquí en mi casa prácticamente pues sentirme bien, verme bien y ¿por qué no? Dije lo voy a grabar, se los voy a compartir a ustedes, me limpie bien mi rostro en maquillaje que quedó, ya coloqué un poquito de crema hidratante, crema para el contorno de mis ojos, también ya coloqué primer, base de maquillaje y corrector y prácticamente también ya me hice las cejas. Lo que voy a hacerles va a ser el maquillaje de ojos y voy a trabajar con una paleta de sombras colorida, viene siendo una de Amours, creo que es la de, déjenme agarrarles, espérame un segundito. Es esta paletita de sombras de Remember Me, la de Amours, esta paletita está bien colorida y la verdad no la utilizo jamás, creo que la he usado una vez en un video que grabé, pero esta está bien bonita y vi un maquillaje exactamente con estos colores y dije ahorita que voy a estar aquí pues ¿por qué no lo voy a realizar? Así es que vamos a comenzar de una vez ya con este maquillaje. Lo que voy a hacer es que voy a colocar un poquito de polvo compacto, voy a utilizar este polvo compacto de Bisú, el tono que yo utilizo es el número 7 caramelo y con mi esponjita prácticamente voy a sellar el corrector que ya traía puesto, que les comenté al principio del video y sellamos perfectamente bien ese corrector. Los colores que voy a estar utilizando para este maquillaje se los voy a colocar por aquí, para no estar sacando la paleta cada rato, voy a colocar primero el tono azul, es lo que viene siendo todo mi párpado móvil, de esta manera, es un azul bajito, un azul cielo muy bonito. El tono solamente lo estoy conservando, lo que viene siendo mi lagrimal y lo estoy subiendo un poquito a lo que viene siendo la mitad entre mi párpado móvil y mi cuenca, de esta manera. Ahora enseguida el siguiente tono que voy a utilizar va a ser un tono más azul, que viene siendo ese tono que se llama Lagune, ese tono lo voy a colocar en lo que viene siendo el fin de mi V externa, con la misma brochita, porque es un tonito un poquito más oscuro y lo voy a colocar aquí de esta manera, al final de mi V externa y lo voy a tratar de que los colores se integren muy bien, el color azul fuerte con el azul bajito. Lo vamos a ir difuminando, viene siendo el borde del color y lo vamos a ir jalando con el primer color, muy sutil, muy ligero. Vamos difuminando muy bien los colores, tómense su tiempo para difuminar, porque son colores bastante llamativos, colores bien bonitos, pero algo complicados para difuminar. Voy a colocar ese tono que se llama Stick, es un azul más fuerte y siento que se vería muy bonito con estos colores. Lo coloco por aquí, debajo de mis pestañas con una brochita plana. Con el otro lado de mi brochita, la mía es doble, con esta voy a difuminar muy bien este tono azul, perfectamente integrándolo con el otro color. Este tono que es más violeta y con ese lo que voy a hacer es, voy a empezar a colocarlo aquí de esta manera, como si hiciéramos un delineado con ese tono, es como un tono violeta, muy bonito, y lo voy a colocar aquí. Prácticamente como un delineado. Lo colocamos así a toquecitos y de este lado en la brocha lo que voy a hacer es que lo voy a difuminar hacia arriba, como si fuéramos hacia la ceja en el borde de aquí, y prácticamente el color más concentrado va a quedar en la línea. El tono violeta, a la hora que lo colocas en lo que viene siendo aquí, se pone como un color más moradito oscuro, la verdad se ve muy bonito, y pienso yo que el color que tengo aquí lo voy a difuminar porque ya lo coloqué varias veces y la verdad se cae. Entonces lo voy a colocar así de esta manera. Bueno, ahora voy a tomar un poquito de iluminador con una brochita en forma de lapicito, y lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí en la zona de mi lagrimal, de esta manera. Y también voy a colocar un poquito en lo que viene siendo debajo del huesito de mi lagrimal. Una vez que ya coloqué mi lagrimal, digo, mi lagrimal. Una vez que ya coloqué iluminador en lo que viene siendo mi lagrimal, voy a delinear con este pincelín de Bisú. Es un pincelín negro que está a prueba de agua, es mate. Me gusta más el otro, pero es el único que tengo a la mano. Y voy a hacer un delineado un poquito extravagante. A ver cómo sale este delineado. Voy a comenzar por aquí. Y recargo mi pincelín. Y le voy dando forma a la colita y al delineador. De esta manera. Ahí como lo ven, ya está el delineado. Ya nada más hay que perfeccionar para que quede bien hecho. Una vez que ya hice este delineado, voy a tomar este delineador en crayón y voy a delinear la línea del agua de la parte de abajo. Y también en la parte de arriba. Voy a colocar esta máscara de pestañas de prosa. Es una máscara de pestañas en tono negro a prueba de agua, Waterford, que la verdad me encanta mucho. Porque me levanta muy bonito mis pestañas. Ahorita no voy a colocar pestañas postizas, pero me levanta muy bonito. Este look va a lucir un poquito más con pestañas postizas, pero ahorita no tengo. Entonces coloco de esta manera. Y también voy a colocar en las pestañas de abajo para que se vea más bonito este look de ojo. Bueno, una vez haber hecho esto, ahora sigue el labial. Voy a utilizar este labial de Bisú. Este tono es Bogotá. Este tono tiene un tono muy ligero, durazno. La verdad es un tono que combina bastante bien con los maquillajes cálidos, los maquillajes fríos. Algún maquillaje estilo Instagram como este que estoy haciendo, un maquillaje un poco más llamativo. Y este labial se ve bastante bonito. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues prácticamente así es como ha quedado este maquillaje. Mi cabello todavía está totalmente mojado, bueno, húmedo, pero también lo estoy dejando descansar. Ya no lo voy a secar, voy a dejar que se seque naturalmente. Entonces, este ha sido el maquillaje. Recuerden que este es un maquillaje estilo Instagram. Un maquillaje colorido para las redes sociales, para alguna foto o algún maquillaje que puedes subir por ahí. Y pues bueno, les mando demasiados besos. Les deseo de corazón que estén muy bien. Cuídense mucho. Recuerden que es muy importante lavarnos nuestras manos, traer los cubrebocas, no tener contacto con algunas otras personas que no debemos. Se oye difícil, pero yo creo que lo más importante es que todos estemos bien. Si tú te cuidas, prácticamente estás cuidando a tu familia, te estás cuidando tú y estás cuidando a las demás personas. Para que evitemos que haya menos muertes, menos infectados. Y pues así está esto. Les mando muchísimos, muchísimos besos. Y pues por aquí seguimos aquí en este, el canal de todos ustedes. Besitos y bye. Y también las quiero invitar a seguirme en mi cuenta de Instagram, arrobalinaresmakeup25. Por allá las espero. Allá subo regularmente peinado de trenzas, maquillajes, hago un poquito más de mi vida en las historias. Y bueno, por allá las espero. También al TikTok y al Snapchat. Al TikTok. Besitos.